Muy buenas noches a todos, compañeros de la Siderurgia, soy NiarraBlue y estamos aquí para ya recalar los últimos detalles del GoFest. La verdad que estoy ahora mismo en directo y estoy en una mezcla entre de mala hostia, porque todos los combates y todo lo del PvP de hoy ha ido fatal, ayer fue fatal, el juego va como de cuesta abajo y a mí eso me pone de muy mala hostia, y más cuando estamos a punto de un viaje tan importante para la comunidad y para el juego en general. Entonces, vamos a hacer y recabar en los últimos detalles que hay que tener en cuenta de cara a viajar en nada. Yo me voy en una hora a Madrid, cojo mi bus en una hora, hora y pico, toda la noche de viaje, y allí antes de que esté el eventito funcionando. Aquí tengo la imagen del Discord donde se ve una fotografía de resumen. Básicamente los biomas son los que veis, van rotando, esto creo que es en el parque, aunque no me acuerdo, ahora mismo tengo tanto popurrí en la cabeza que no... Como solamente me interesan las incursiones, no sé exactamente si esto es en el parque, no, serán todo, serán toda la ciudad. Si tú tienes entrada, es verdad, para la ciudad, como tengo yo, tengo para la ciudad, para el parque, para la ciudad, los tres días... Si tú tienes entrada, te sale todo esto, más luego los unknown de incienso y todo eso, ¿no? Supongo. Como siempre, varia. Entonces, sé que la investigación de Marshadow te la van a dar en el parque, únicamente. Únicamente, ahí te pone. Durante tu sesión en el parque te dan la investigación de Marshadow. Y luego el tema de las fusiones de Necrozma, que es lo que me interesa sobre todo a mí, es durante tu experiencia en la ciudad. Así que mañana yo llegaré a la ciudad, el sábado por la mañana iré al parque, así que mañana podré conseguir el tema de las ciudades. En el parque son Habitats, es para la ciudad. En el parque son Habitats, vale. Pues entonces será eso. En fin, como os digo, las incursiones son para mí lo más importante del evento. ¿Por qué? Porque, obviamente, esto, esto, o sea, no te engañes. Ni Nihilego, ni el otro, ni Guslor, nada, el Necrozma sí, obviamente. O sea, hay que coger Necrozma, si es posible Shiny o Shundo, y de buen IV, hay que sacarlo mínimo 98. Para poderlo fusionar con Solgaleo, sobre todo. Incluso con Lunala, que en PvP está mejor rankeado. Entonces hay que sacar, si quieres tener varias fusiones hechas, tres Necrozmas buenos. Y así Shiny, pues mejor, ¿no? Uno para Necrozma, solo. A mí me gusta coleccionar un Pokémon de cada. Necrozma en solitario. Luego, la fusión de Solgaleo. Alas de Crepuscular, creo que es. Y luego alas del Alba, o algo así. La de Lunala. Lo habré dicho del revés, seguramente. Entonces, pues solo me interesa eso. O sea, literal, yo resumo y reduzco mi GoFest a hacer incursiones. Y me dirás, pues vaya mierda, ¿no? A ver, tampoco es para tanto. En el resto del tiempo, y mientras hago incursiones, voy a ir obviamente con esto puesto. Y voy a atrapar prácticamente todo a base de pulserazos. No voy a jugar a mano porque me vuelvo loco. O sea, quiero crear contenido de una forma, no sé, diferente, intentando hablar con todo el mundo. Un poco, no sé, un poco a mi estilo, ¿no? Y el estar capturando a mano con también quiero llevar un disfraz, todo eso va a ser muy difícil. Entonces, las capturas a mano. Luego, o sea, no a mano, perdón. Y luego, el tema de las incursiones y los pases. El que ha comprado todos los tickets y los bonus como yo, tienes hasta 29 pases por día. Dos. No, perdón, dos no. Uno diario. Si te guardas el de hoy como yo, dos. Más luego, nueve que te dan simplemente por ser el GoFest. Y luego, si te has comprado los bonus de pases y de incubadoras y todo eso, pero hablamos de pases, que es lo que me interesa, tienes otros 18. O 10 y... Sí, 19. No me acuerdo. 10 y eso. En total, 27, 28 o 29 pases. Algo así. Un poco menos de 30. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Obviamente, las medallas de colección siempre son bonitas. Las voy a... Las voy a sacar en vídeo. Las... Todo esto de aquí, sacar el... ¿Cómo se llama el bicho ese? El horno este. Ay, no me sale. El Rotom. Sacar el Rotom en encuentros, no sé qué. Eso es típico de Fest también, ¿no? Es que es un Fest como todos, en realidad. Pero, como ves en Madrid, ahí estará la cosa, la ilusión, ¿no? A ver cuántos Shiny saco, cuántos no. Voy a hacer muchos huecos, ahora os voy a enseñar un poquito, aunque no he hecho todo. Lo haré en el autobús, que tengo 4 horas de poder estar toqueteando el juego, mientras intento dormir. Y, como te digo, de incursiones, es que... Mira, Shiny sale Feromosa y Necrozma. Pero es que, sinceramente, voy a hacer Necrozma, sobre todo. Haré las que pueda, porque no va a haber algunas veces más. Pero, sobre todo, Necrozma. No sé cuántas seremos capaces de hacer. Lo veremos mañana. Estaré en directo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por primera vez en mi vida, todo el rato, en directo. Y, gracias a la ayuda de Carlos y de Fryhand, estaré supervisado, entre comillas. Y todos los vídeos estarán a tiempo. En YouTube, las 9 o 10 horas de directo, reducidas y resumidas. Y, luego, pues, intentaré grabar algún clip también con la gente. Intentaré que sea un vídeo bonito. Y, nada más que decir. Yo creo que no hay mucho más que hablar. Ya te digo, del Spawn y tal, lo único que me podría gustar es Carving. El Klefki, los Unown, obviamente. Si salen Shiny, sobre todo. Pero no mucho más. Y es que, no hay mucho más. Tengo casi todo. Y Shiny, pues, no. Pero, Jammo está bien. Pero, Jammo van a salir 4, contados. Es que no hay nada que digas, hostia, espectacular. Que yo sepa, no. Entonces, lo que interesa es eso. La fusión, que la veremos también en un vídeo. Y el tema de Necrozma. A ver qué tal nos sale. Si conseguimos Shiny. Si no lo conseguimos. Si sale buen IDV. Me tengo que subir uno para el contenido. O sea, que más vale que salga bueno. Y luego, pues, nada. Vamos a entrar al juego. Y te voy a decir más o menos con lo que voy a ir. Aunque estoy peladísimo. Estoy peladísimo. Tengo que comprar allí. No me han dado la caja que yo quería. Ya sabéis que esto va por días. Y, por ejemplo, vamos a mirar la tienda de hoy. No, no me sale el pack bueno. Que es el de los 100 pases. Solo me salen packs que no me interesan. Entonces, pues, a ver si sale algún pack. Yo creo que estando allí habrá algún pack o algo así, seguramente. Y, básicamente, pues, nada. Tengo muy pocos pases porque se me han ido gastando. Voy con 40 aproximadamente. Pero, bueno, son 40 más los 30 que tengo de un día. Más los 30 del día siguiente. Más los 30 del día siguiente. Que no sé si nos darán ni siquiera para hacerlos. Supongo que sí. Y de una mala, pues, ya te digo. Tengo 3.000 monedas aquí ahorradas en el juego. Para poder comprar algún pack que salga, esperemos. Y, pues, nada. La idea es tener mínimo 100-200 pases para todo el fin de semana. Incluso, dependiendo de cómo sea la experiencia, a lo mejor se me queda súper, ¿cómo se dice? Corto. Porque, por ejemplo, en Zaragoza, en el Tour de Sino, me gasté 100 pases en un día y 100 pases al día siguiente. Fuimos en coche, fuimos tryhardeando. Era Zaragoza. No es lo mismo. No creo que sea tanto tan heavy en Madrid. Pero sí que es verdad que más de 30 vamos a hacer. O sea, seguro. De sol a sol tiene que entrar 30. Y más los zumbados que somos. Así que bastante bien. Hasta que nos aburramos, exacto. Hasta que nos aburramos vamos a estar aquí en Raid. ¿Qué más? Tengo más huecos de Pokémon para que pueda funcionar la pulserita todo el rato. Me falta por hacer más huecos, obviamente. Vamos, 700 huecos hechos. Pero voy a intentar hacer hasta 1800, 2000. Unos 2000 huecos, incluso más. A ver si puedo rascar en el autobús todo lo que pueda. Y luego pues he estado farmeando durante toda la semana bolas. Tengo 2000 bolas para tirar así a lo que atrape. Todo el rato bolas rojas. Y si me apetece ponerme bolas con la pulsera Go Plus. Que te da la opción de ponerte bolas azules. O bolas Ultra Ball. Pues también me las puedo poner. Tengo unas 1000 de las dos sumando. E intentaré pues eso. Ir recargando. Hay que ir recargando. Mi consejo. Tirad toda la mierda que no os vaya a servir. Por ejemplo, si vas a hacer Raids. No te valen las putas revivires, las porciones. Todo eso no te vale. Porque te van a dar a mansalva. Te van a dar a mansalva. Entonces intentaré hacer muchos huecos de Pokémon. E intentaré tener muchas bolas. Todo el rato. Muchas bolas. También hay bonus creo que de polvos. No sé qué. Ya lo veremos mañana en el propio evento. Entonces pues me tiraré trozo de estrellas. Cosas así. Y la idea es sacar también muchos caramelos raros. Los XL. Aquí tenemos 114. Poca broma. Empecé hace un mes y medio o así. A meter el pase verde en los sets de GBL. Y he conseguido unos 100. En menos de un mes. Unos 100 caramelos raros. Solamente de eso. O sea que hostia. Merece la pena bastante. Y nada más que deciros. Pues jugaremos el incienso diario. Claramente. Habrá que tirarse inciensos. Y poco más. Ya está dicho. Las raids. Es lo más de este evento. Es así. Me duele porque no me apetece gastar un centavo en Niantic. Pero bueno. Es un evento único. Y esperemos que irrepetible. Así que nos vemos mañana. A las 9 de la mañana. Ya sé que no va a haber ni Dios. Pero bueno. Y ya está. A ver si sale todo bien. Por supuesto. Que esto no lo he dicho. Tenemos. El nuevo invitado. Que pesa. A lo mejor 10-15 kilos. Este bicharraco. Es el que me va a acompañar en la espalda. Todo el puto día. Y pesa muchísimo. Me da un perezón llevarlo. Que alucinas. Pero bueno. Es lo que hay. Espero que salga bien gracias a esto. A ver. El calor de Madrid. Si me ves por ahí. Y no me sigues. Canjea el código QR. Y nada. A ver lo que pasa. Mucha gente. Muchísima gente. Me dirá. Ni arra. Ni arra. Soy cantis. Soy cantis. Y yo diré. Vale. Ahora te pongo cara. Pero la mayor parte. A lo mejor no me va a acordar ni de los nicks. Voy a. ¿Sabes? No sé. Vamos a vernos. Creo que va a ser el evento en el que más. Voy a ver a gente. En ninguno. O sea. En todos los tiempos. De todos los tiempos. Creo que. El 90% de las personas que están aquí todos los días. Va. Al evento. O por lo menos el 90% de las personas que nos conocemos por aquí. Y va a ser muy difícil. Ponerle cara a Ocelote. Por ejemplo. A Fer. Va a ser difícil ponerles cara. Aunque ya les pongo cara. Pero. Hace mucho. Va a ser difícil poner cara a todos. Y acordarme de todos. Y decir. Este es Fer. Este es Ocelote. Este. ¿Sabes? O sea. Va a ser totalmente. A mí me conocéis. Como si yo fuera. Vuestro puto amigo de la cuadrilla. Porque estáis acostumbrados a ver mi puta cara. Todos los putos días. Y yo a vosotros. Literal. No os conozco. Y tenemos que hacer fotos. Tenemos que hacer. De todo. De todo. Menos el bien. Para con Niantic. Sí. Hay que intentar coger las armas. Un altavoz. Un megáfono. Y a ver si nos escuchan. Aunque sea en Asia. Que ahí se toman las cosas en serio. Los japoneses se lo toman todo en serio. Así que nada gente. Nos vemos. Esperemos que en Madrid. Sin ningún contratiempo. Chao.